hola hola mis corazones aquí paso a saludarles grabarles este pequeño bueno siempre digo pequeño vídeo pero pues yo creo que ahora sí se va a hacer un vídeo un poco más largo aquí quiero presentarles a mi compañero corazón grandote mire él es mi compañero con una sonrisota así tenemos que ser siempre con un corazón alegre me entiende yo soy una mujer muy alegre sanamente y pero aquí paso a saludarles y espero que la estén pasando muy bien con la familia y pues como yo no hago no hago en vivos en youtube aunque sí lo puedo hacer por mi computadora pero no sé no me atrevo me da un poquito de pena pero muy pronto lo voy a hacer para que conozcan más de mí aquí paso a que me conozcan un poco bueno ya me conocen como soy migreñas y todo pero pues aquí paso a saludarles y decirles que que los quiero mucho los aprecio mucho a todas esas personas que que me saludan sus comentarios bonitos que me dejan gracias y quiero decirles que yo nunca pensé llegar a tener tantas amistades como las que tengo ahora en youtube es una plataforma que he aprendido mucho de cada uno de ustedes y y me siento feliz de tener este tantos amigos aunque no los conozco personalmente pero veo los comentarios y uno siente el verdadero acariño de la persona yo estoy muy agradecida con ustedes con todos estos que que van a ver este vídeo muchas gracias estoy muy agradecida dios me le bendiga siempre y aquí estaré por mucho rato déjenme decirles que que yo tengo la página de youtube desde el 2016 pero nunca le había puesto atención siempre lo tenía así ponía un vídeo creo que de vez en cuando y lo dejé así lo dejé botado no me interesaba saber de youtube pero hoy con este tiempo que estamos viviendo de la pandemia pues nos refugiamos en en ver vídeos y pues yo empecé a ver vídeos por mi madre ella ella me decía mira estoy siguiendo está este este joven voces salvadoreñas ella estuvo en el salvador por siete meses mi madre no pudo viajar para acá ella supuestamente iba por dos o tres meses y se estuvo siete meses porque no no podía viajar estaba cerrado en los aeropuertos pero ella se entretuvo mucho con los vídeos de 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 voces salvadoreñas le gustaba la música como como cantaba el grupo que están en estos vídeos y ella me recomendó mira me mandaba vídeos y y así seguí yo y así fue como que me me involucré más en youtube ahora tengo muchos amigos muchos seguidores no son muchos para los que tienen más de ya la meta cumplida pero poco a poco yo sé que que un día voy a llegar hasta donde ustedes están ya grandes con sus números grandes y y me da alegría y me da emoción cuando oigo yo que llegó a su meta la persona y hasta lloro de emoción y y y digo yo yo un día voy a llegar no pierdo la fe ni las esperanzas porque eso es lo único que se que se pierde o sea la fe tiene que estar siempre fluyendo y y pues así comencé yo aquí en youtube y pues estoy agradecida y en este país yo vivo en los ángeles california yo llegué hace unos 37 años a este país mi madre me trajo yo estoy muy agradecida con dios por por mi madre clara cross ella se vino muchos años atrás ella ella luchó mucho por cada uno de nosotros por sus hijos somos cinco hijos y ella trabajaba en los hospitales de de convalescentes de señores ella trabajaba por 16 horas diarias ella hacía cundinas ella hacía para ahorrar dinero para poder traernos a cada uno de sus hijos y así lo hizo uno por uno fue trayéndonos y que dios bendiga mi madre si me está viendo que dios me la bendiga y que dios me le siga dando mucha fuerza fortaleza porque ha sido una mujer luchadora una mujer sola que ha luchado por sus hijos y yo también yo soy una mujer luchadora soy una mamá sola tengo vivo con mis dos hijos de 24 años son gemelos twins mellizos y vivo con ellos felizmente yo me separé de del padre de mis hijos cuando ellos cumplieron son 18 18 años yo decidí separarme por cuestiones personales pero gracias a dios dios no me ha dejado él ha suplido mis necesidades y sigue supliendo lo que lo que yo necesito y soy una mujer muy creyente de dios cristiana amo a dios sobre todas las cosas y les sirvo a dios con todo mi corazón y pues que más le puedo contar un poco de mi vida ya 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 lo estoy contando y tengo muchas cosas que contarles pero ya llegará el momento de poder compartir más con ustedes a lo mejor cuando tengan la oportunidad de ser un en vivo en youtube ahí voy a tener todo el tiempo del mundo para poder hablar compartir con ustedes mi vida todo mi trayecto todo lo 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 vivido aquí en eeuu amo este país con todo mi corazón me ha dado muchas bendiciones me ha dado muchas oportunidades es un país bendecido por dios y y y y lo y amo mucho este país gracias por porque estoy aquí en este país amo mi país origen el salvador lo amo lo amo también porque allá nací me vine muy joven para acá pero yo viajo para mi país cada año cada año yo viajo con mi madre de vacaciones y y espero este año viajar porque si el año pasado por la cuestión que estamos viviendo no pudimos viajar pero si lo voy a hacer primeramente dios y dios no lo permite este año iremos con mi madre y bueno mis amados eso es todo y solamente quería compartir un poco de de mi vida espero no aburrirlos y mire hasta el final y yo voy a saber quien vio hasta el final este video ok cuídense mucho me despido de ustedes y de mi compañero aquí el corazón sote corazón sote chao diles diles bye bye hasta la próxima mis amigos bye chao 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 chao